Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque Él es grande y maravilla, se ha hecho en mí el santo, su nombre. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque Él es grande y maravilla, se ha hecho en mí el santo, su nombre. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque Él es grande y maravilla, se ha hecho en mí el santo, su nombre. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque Él es grande y maravilla, se ha hecho en mí el santo, su nombre. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque Él es grande y maravilla, se ha hecho en mí el santo, su nombre. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia